¡Suscríbete al canal! Papá, tú y mamá estaban en el mismo equipo, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de chica era mamá? ¿Y qué pensabas de ella? ¿Me estás escuchando? Era un poco imprudente y molesta. Era más apasionada en la moda que en el entrenamiento. Durante las misiones, solo se las pasaba peleando con Naruto. Y cada vez que se juntaba con sus amistades, se volvía más ruidosa. Pero... ¿Eh? Era alguien en la que uno podía contar en los momentos importantes. ¡Sasuke-Kan! Eso es... Casi lo mismo que yo pienso sobre Boruto. Mamá y Boruto. Es complicado. ¿Eh? ¡Zarada, tú! No me digas que Boruto a ti te... ¿Eh? Perdón, no es nada. Papá, raro. Casi acabo mi propia tumba. ¡Hola, hola! Bueno, tengo buenas noticias y malas. La buena es que ya salí de vacaciones y tendré más tiempo para grabar. ¡Yay! La mala es que me estoy quedando sin ideas. Ok, es... El creador o creadora de estos doyunchies que yo subo, me dio el permiso para subirlos. Pero, pues, no quiero utilizar solo contenido para rellenar mi canal. Y, pues, no tengo muchas ideas. Si tienen alguna idea para el siguiente video, déjenla en la descripción y yo lo usaré en el siguiente video. Y no se preocupen, daré los créditos de quien me dio la idea. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir y seguirme por mis redes sociales que estarán aquí abajito en la descripción. Y activar la campanita para recibir todas mis notificaciones. El canal y el video original de este doyunchies, bueno, del creador de este doyunchies, estará aquí abajito en la descripción. Y no olviden ir a su canal, suscribirse y darle mucho, mucho amor por todos estos doyunchies que nos están dando para el canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Hikari Uchiha y los veo pronto. ¡Bye!